Los proyectos de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, y del Tren Maya que atravesará cinco estados del sureste. ¿Serán clave para que Aeromar relance la ruta maya, que suspendió a mediados de 2018 por falta de demanda? Danilo Correa, CEO de la Aerolínea, confirmó a El Sol de México que los planes anunciados por el gobierno federal para el sureste han revivido el interés por aumentar sus vuelos en la región, si lo estamos ya analizando. Es un proyecto. Que no lo quitamos del renglón. Es un tema que nos quedó pendiente y cuando la compañía esté más preparada, lo va a poder operar de manera rentable y correcta, dijo el directivo. En 2016, la aerolínea presentó sus rutas del mundo maya, con una serie de vuelos desde y hacia cinco entidades del sureste mexicano, aprovechando la gran diversidad de atractivos turísticos de esa región. El objetivo era atraer a viajeros europeos hacia Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. El año pasado la empresa anunció la cancelación del proyecto para enfocar sus esfuerzos y consolidar su presencia en Los mercados que operan con mayor éxito, con lo que redujo de 26 a 19 su red de destinos. A casi ocho meses de haber suspendido la ruta, Aeromar considera operarla nuevamente, aunque no en el corto plazo. A la línea le atrae en particular el impacto que generará la construcción de la refinería en materia de turismo de negocios. Estamos más interesados en el tema petrolero, en cómo Veracruz y Tabasco entrañan muchas oportunidades para Aeromar, sobre todo por La flota regional que tenemos. Aeromar está en un proceso de reinvención, que considera la compra de seis aviones al Año en el próximo lustro para ampliar sus rutas y frecuencias. Como parte de esta reestructura podría retomar los vuelos. En el circuito del sureste, tuve una reunión de rentabilidad de rutas y estamos viendo todos los perfiles de las Nuevas operaciones que pudiéramos tener, precisó Correa. Finanzas Pemex si importó menos gasolina en diciembre adelantó que los vuelos serían Operados tanto con los aviones ATR que posee la compañía como con algunos jets que piensan adquirir. Hay zonas del país que tenemos claras y que van a ser importantes como parte de las inversiones que crecen en diversas regiones. Concluyó, área de oportunidad en los últimos años, el crecimiento de vuelos hacia el sureste ha crecido moderadamente, solo 4% en la red de nueve terminales operadas por grupo aeroportuario del sureste, ASUR. Los datos de la Dirección General de Aeronáutica Civil, DGAC, indican que las únicas terminales de esta red con crecimiento fueron la de Cancún, que incrementó sus vuelos 5%, Mérida, 15,5%, y Veracruz con 10,3%. De las cuatro terminales que opera la red de aeropuertos y servicios auxiliares ASA, en la región, solo la de Ciudad del Carmen y Puerto Escondido registraron crecimiento de operaciones. ¡Suscríbete al canal!